Los señalamientos y acusaciones a la titular de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori continúan, los mismos que podrían acabar con su destitución no solo de la presidencia, sino de su cargo como legisladora. La denuncia del asambleísta Bruno Segovia por independiente apunta a posibles casos de tráfico de influencias en Orellana, en la provincia de Llori. En esta misma que se hizo la primera denuncia del caso, a finales de marzo de 2022 y desde entonces, según ha mencionado, la recabación de la información y pruebas con documentación sobre supuesta inflación por parte de Llori que habría tenido en la designación de autoridades de la provincia de Orellana. Lo que no desea es que se le siga un proceso en rebeldía, es decir, acudiría de ser necesario a esta dirigencia convocada por la comisión. La denuncia nace de una investigación según el asambleísta, con una conversación que se había mantenido con Guadalupe Llori en una reunión donde ella había mencionado, que puso hasta el último teniente político de Orellana. Guadalupe Llori fue prefecta de la provincia de Orellana entre 2009 y 2014 por Pachacuti. Mientras estaba en su cargo participó de las protestas de Dayumab en el 2007 y fue detenida durante 11 meses acusada de terrorismo por el gobierno de Rafael Correa. Es una de las políticas más influyentes en su provincia y dentro de Pachacuti. Para el asambleísta denunciante es un inicio importante del hecho en la designación que sean a personas que trabajaron con Guadalupe Llori en la prefectura y que están afiliadas a Pachacuti o que fueron candidatos por otras listas. En Quito, para última hora Ecuador Josué Mendoza.